Si atraviesas la pared, de verdad eres Flash Gordon. ¿Y lo harás? Voy a atravesarla. ¡Sí, Sam! ¡Hazlo! ¡Dale! ¡Fuerte! 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 ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Lecho de Lema! ¡No eres tu puto problema! ¡Rompieron mi palé! ¡No, tranquilo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hace un poquito palé! ¡Hijo de su puto palé! ¡Rópale el brazo! ¡Rópale el brazo! ¡Rómpale el brazo! ¡Rómpelo! 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 ¡Tú lo ves mi palé! ¡Este me hagan mucho tiempo lo ves mi palé! ¡Hombre puto! ¡Perdón! ¡Fue un accidente, sí! ¡Los daba de cocinar para tu aula palé por doquier! ¡Tranquilo, sí! ¿Podemos hablar? ¿Cómo te llamas? Yo soy John. Mi nombre es Juan Ming. ¿Ming? ¡Pagar muchos dólares por palé! ¡Eso es mamada! ¡Eso es mucha mamada! ¡Fuerte! ¡A mi! ¡Paso! ¡Ah! ¡Lioco! ¡Estoy muy llanto! ¡Vámonos del flanco! ¡Upa, galfales! ¡Muévete, puto! ¡Qué fue por fiesta! ¡Vámonos del flanco!